Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. La próxima semana iniciarán a llenar la supervivencia para las personas jubiladas y pensionadas del Estado. Así lo dio a conocer Emi Escobar, Secretaria de Gobernación Departamental de Jalapa. Así es, el día lunes 2 de diciembre iniciamos con el llenado de las supervivencias de las personas jubiladas y pensionadas del Estado. Queremos recordarles por favor a todos los jubilados y pensionados que deben asistir a la gobernación para llenar su supervivencia. Eso quiere decir venir a declarar que están vivos para que puedan seguir gozando de su pensión. Lo que deben de traer es fotocopia del DPI y el DPI original. A las familias también de los jubilados y pensionados queremos manifestarles que esto es personal. Nadie puede venir a llenar por otro. Porque nosotros, la gobernación, el gobernador está certificando que la persona está viva porque se está viendo. A las personas que radican en los Estados Unidos tienen que hacer hallar su trámite porque hoy Finanzas no está aceptando ningún documento de personas, de segundas personas, ¿verdad? Para que puedan venir a llenar la supervivencia como en otros años. Hoy ya no, tiene que ser automáticamente la persona la que tiene que venir a llenar su supervivencia. Las personas que radican en los Estados Unidos, en el consulado de ella. Bueno, y las personas que quieran adoptar o que ya se jubilaron, ¿qué trámite tienen que hacer? ¿Tienen que venir aquí a gobernación para poder hacer el trámite de la jubilación? Sí. Las personas que están en proceso de jubilación, nosotros tenemos aquí una oficina directa de ONCEP, donde a través de aquí se puede hacer su trámite. No es necesario que paguen tramitador, ¿verdad? Nosotros con mucho gusto les atendemos y les hacemos su trámite. ¿Cuándo? ¿Del 2 de diciembre hasta cuándo tendrán abiertas la gobernación para que puedan traer la papelería? Sí. Nosotros atendemos en relación a la supervivencia del 2 de diciembre al 15 de enero, a excepción de los asuetos de Navidad y Año Nuevo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!